Durante su visita al Vaticano, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, obsequió el Tren Maya al Papa Francisco y aprovechó para pedirle que lo bendijera. Al entregarle una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Müller, Lezama se presentó y expresó el cariño que el pueblo mexicano le tiene al Papa. La gobernadora de Quintana Roo también publicó un video en sus redes sociales donde el monseñor Edgar Peña Parra envió un saludo y abrazo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A nuestro querido presidente López Obrador, un saludo del Vaticano, un fuerte abrazo y bendiciones a usted y a todo México, México lindo y querido.